Tlaxcala es un estado eminentemente agrícola. Las y los productores del campo retoman técnicas ancestrales para evitar la erosión de la tierra a través de la fertilización orgánica del suelo, como lo es el sistema del metepantle. Comenta Adriana Ortiz Nolasco, integrante del colectivo Herencia del Maguellal. Es el sistema metepantle, metl de maguey. Va el maguey en las orillas y en medio va sembrado el sistema milpa, implementado también desde nuestros abuelos. ¿Qué se siembra en el sistema milpa? El maíz, el frijol, la calabaza, el haba. ¿Para qué? Ahorita con los cambios climáticos tan terribles, tan difíciles, lo que están haciendo con los químicos es lastimar mucho la tierra. Además de practicar la diversidad y rotación de cultivos como maíz, frijol, calabaza, trigo y centeno, también evitan usar productos químicos para no matar a los insectos. Si ustedes observan aquí en la parcela, van a ver infinidad de insectos, infinidad de animalitos, plantas que se dan al pie del maguey o al pie de la milpa, plantas medicinales. En fin, es una riqueza increíble. Cuando sembramos la agricultura orgánica, estamos cuidando el entorno, cuidando nuestra casa, lo que nos dejaron nuestros abuelos. Para fertilizar utilizan abono orgánico de conejo y vaca, composta, además de los animales que en un momento se convierten en plaga, como el chapulín, el fraile, el chinicuil, y se aprovecha para hacer botanas. A sus 94 años, Adriana Ortiz Nolasco se muestra satisfecha y orgullosa de seguir las enseñanzas de su señor padre y de mostrar que sus hijos, sus nietos y bisnietos pueden vivir del campo porque aman el aguamiel, el maguey y en general el campo. Con información de Edith López, Coracid Noticias.